hola amigos bienvenidos una vez más al circuito 4x4 de ocaña ride aventura hoy os traemos la prueba más esperada y más espectacular de la historia de nuestro canal hoy os traemos nada más y nada menos que al esperadísimo land rover defender 2020 esta es la primera unidad que llega a la flota de prensa en españa es una versión sd4 de 240 caballos acabado first edition land rover dice que ha fabricado el todoterreno más capaz del mundo y yo os digo que me lo creeré cuando lo vea con mis propios ojos para comprobar si es así o no hemos traído al todopoderoso mercedes clase g el único vehículo de serie a la ventana europa con cinco puertas que se le puede poner en frente a este increíble monstruo del 4x4 cada uno jugará sus cartas el defender tiene los mejores ángulos y las mejores cotas todo terreno del mercado por muchísima diferencia gracias a su suspensión neumática pero en esta versión sólo cuenta con bloqueo de diferencial central y el resto en temas de atracción tendrá que hacerlo la electrónica el mercedes con peores cotas cuenta con el triple bloqueo la fórmula mágica de la atracción en 4x4 si os fijáis ambos coches ya están llenos de polvo y la razón es que ya hemos grabado todas las pruebas y yo ya sé lo que sucede no lo voy a desvelar pero si os garantizo una cosa vais a flipar empezamos empezando con el apartado mecánico nuestro defender lleva un motor sd4 de 2 litros de cilindrada con 240 caballos y un par máximo de 430 newtons metro a tan sólo 1.400 revoluciones por minuto es el diésel más potente de la gama el mercedes lleva un motor mucho más grande más potente y con más par de giro a menor régimen podría ser el motor de un camión pero todo esto será irrelevante cuando el límite no sea la potencia sino las cotas y la capacidad de tracción y vamos ya con las cotas el terreno favorito del nuevo defender el land rover es bastante más grande y tiene mayor distancia entre ejes que el clase g pero su altura libre al suelo de casi 30 centímetros sin rival conocido le permite el lujo de tener los mejores ángulos de ataque salida y ventral del mercado además de las ruedas más grandes la masa también juega a su favor con 127 kilos menos que su rival de mercedes en masa y cotas el defender arrasa a clase g pero todo esto sólo son datos vamos a pasar a la acción empiezan los juegos empieza nuestro particular campeonato del mundo vamos a arrancar ya directamente con uno de los obstáculos más difíciles del circuito la abatidora en este obstáculo tenemos cruces de puentes profundísimos en los que me gustaría enseñaros la diferencia en el comportamiento de la suspensión de muelles que lleva este coche con su triple bloqueo de diferenciales con respecto a la suspensión neumática que lleva el defender y su control electrónico fijaos como las ruedas van descolgando se van adaptando al terreno según de una se estira la otra vamos a quitar el sensor de parking y con qué facilidad y cero absolutamente cero patinamiento bueno hay justo patinado la rueda trasera un poquito con qué facilidad llega hasta el final y con qué estabilidad mantiene el coche horizontal vamos con el defender a ver cuáles son las primeras diferencias vamos ya con el defender vamos ya con la batidora aquí tenemos únicamente bloqueo central y todo lo demás es puramente electrónico tampoco tengo el control de avance autónomo lo haré yo con el acelerador fijaos aquí el recorrido de suspensiones fijaos como patina un poquito sufre un poquito y el control de tracción reacciona bloquea reactivamente las ruedas que patinan y nos saca hacia adelante un sistema totalmente distinto del de mercedes y fijaos también el recorrido de las suspensiones y la distancia al suelo de las ruedas que van en el aire está subiendo con toda facilidad está subiendo con toda facilidad pero empezamos a ver los primeros matices de diferencia el mercedes no patina no resbala nada controla perfectamente la subida y éste es capaz de subir igual de fácil pero tiene que esperar a que la rueda deslice bloquee deslice bloquee para subir reactivamente vamos a seguir incrementando la dificultad de los obstáculos para explorar todas las diferencias entre ambos coches estos dos coches son tan capaces y tan salvajes que nos tenemos que ir directamente a lo más difícil de lo más difícil del circuito así que vamos ya a la pesadilla blanca uno de los obstáculos más complicados que dejó tirado al suzuki jimni que dejó tirado al toyota hilux y que muy pocos coches en el mundo son capaces de subir vamos con el mercedes vamos a ver subir muy despacito hay un punto súper crítico a unos metros todavía por delante de mis ruedas hay un cruce de puentes muy fuerte una pendiente bastante grande y un escalón a la izquierda en el que estoy metiendo abajo en la rueda delantera izquierda y toco el escalón con la rueda izquierda delantera lo sube y a ver qué pasa con la rueda trasera que es donde se pone más difícil vamos allá estoy llegando a la rueda trasera de escalón con la rueda trasera de escalón ahí está la rueda trasera de escalón resbala un poquitín y sube fácil 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 ahora vamos a la parte más pendiente pero prácticamente diría que estamos ya fuera la articulación de suspensiones de muelles el eje rígido trasero y el triple bloqueo de diferenciales el arma secreta la gran baza de este coche son una herramienta casi imparable vamos a ver qué tal lo hace con electrónica el land rover defender vamos allá con la pesadilla blanca vamos allá con el land rover defender voy en modo rocas máxima altura y máxima tensión en la transmisión para perder la mínima tracción posible como estamos con los mejores todoterrenos del mundo de cinco puertas os pido que os fijéis en los detalles los detalles que se ven desde fuera como este coche tracciona a través de medios electrónicos frente al bloqueo de diferenciales del mercedes vamos a llegar a la parte crítica y ahí se podrían producir pequeños matices de diferenciación con respecto al mercedes llego al escalón rueda delantera izquierda tengo que abrir un poquito más de gas ahí estamos hay un cierto patinamiento pero muy poquito es capaz de subir noto cómo trabaja el control de tracción con una eficacia tremenda estoy en el escalón en la parte de atrás rueda trasera izquierda rueda trasera izquierda y abro bastante gas patina pelea patina pelea patina pelea se está quedando un poco pero al final el control de tracción electrónico sí que consigue seguir avanzando está sufriendo claramente más que el mercedes está patinando claramente más que el mercedes el control de tracción trabaja a destajo pero finalmente nos lleva hasta arriba nos lleva hasta arriba hasta el final la diferencia no es si llega o no llega la diferencia es cómo lo hace un bloqueo total mercedes clase g o un sistema reactivo de control de tracción electrónico como lleva este defender que además no lleva bloqueo trasero os lo vuelvo a recordar sólo bloquea el diferencial central y todo lo demás es electrónica vamos a seguir incrementando la dificultad de los obstáculos todas las pruebas de hoy son absolutamente extremas pero si hay una prueba extrema entre las extremas es el escalón un sitio imposible para casi cualquier todo terreno del mundo una pared auténticamente de roca que vamos a intentar superar con ambos coches voy con el mercedes por supuesto el triple bloqueo engranado el arma secreta y definitiva y vamos a ver muy despacito muy despacito y sin ninguna inercia si soy capaz de llevarlo hasta arriba un poquito de gas estoy llegando al escalado estoy llegando al punto crítico he abierto un poquito de gas ahí y creo que voy a subir fácilmente vale vale vamos a hacer una cosa como ha sido demasiado fácil voy a ir hacia atrás voy a ir hacia atrás a propósito vale porque para incrementar la dificultad simplemente por ponerse lo más difícil al coche y me voy a parar justo donde tocan las ruedas delanteras el escalón y a partir de aquí voy a intentar arrancar a ver si es capaz de subirlo justo desde el punto crítico que es aquí sube sin ningún patinamiento ahora patina las ruedas traseras y me estoy quedando atascado bien bien me gusta me gusta me gusta que se produzcan diferencias vamos a ver qué pasa voy otra vez para atrás y veo que no puedo subir parándome justo en el escalón así que voy a volver a subir como lo hice la primera vez bueno ahora ya he metido la rueda trasera en un punto en el que es carro de un agujero así que me tiene que volver a buscar la trazada correcta vale vamos para atrás vamos por ahí vamos por la izquierda como hice al principio y en el último momento me voy a meter a la derecha como hice al principio voy a la derecha y ahora se supone que debería volver a subirlo igual que la primera vez bueno con un poco de violencia voy a darle para atrás y voy a darle un poco a la derecha que creo que es donde menos voy a tocar con la barriga suavemente y ya subo las ruedas traseras fácilmente bien la conclusión es que este coche sube fácilmente el escalón pero si me paro justo donde está las ruedas delanteras tocándolo desde ese momento no es capaz de arrancar y tengo que coger otra vez la trazada buena volver a tener un mínimo de inercia poquísima y subir otra vez con suavidad una vez que engancha ya no patina vamos a ver qué tal lo hace el Land Rover Defender ya habéis visto lo que acaba de suceder con el Mercedes Clase G en el escalón vamos a ver qué tal lo hace este vehículo aquí además del control de tracción electrónico tenemos otra diferencia muy notable y es que el tamaño de rueda del Defender es mayor que el tamaño de rueda del Mercedes una pulgada más 32 pulgadas frente a 30 y bueno este tiene 32 pulgadas y el otro tiene 31 pulgadas de diámetro total vamos allá estoy llegando ya a la parte crítica me queda un poquito aquí patina algo pero es la parte fácil vamos a subir como hicimos con el Mercedes todo seguido vale y ahora voy a volver hacia atrás como hice con el Mercedes y voy a intentar apoyar las ruedas justo en el escalón las ruedas delanteras lo estoy bajando justo ahora lo estoy bajando ahora estoy abajo vale y arrancar desde aquí es decir lo más difícil de lo más difícil y de la forma más complicada vamos a ver si lo consigo arrancó modo rocas por supuesto máxima altura máxima tensión acelero y lo va a conseguir lo va a conseguir y se queda en el mismo punto que el Mercedes las ruedas traseras hacen un pequeño agujero que me obligará bajar un poquito exactamente igual que con el Clase G buscar de nuevo la trayectoria correcta un poco más a la izquierda este coche le cuesta más llegar incluso al punto crítico vale estoy muy pegado a la izquierda ahora voy a la derecha para escoger el punto bueno de subida que es ahí sigo sigo no me paro me parece que no voy a poder subir me parece que no voy a poder subir voy a darle un empujoncito un empujoncito un poco más con un poco más de energía vamos a ver si lo consigo y ahí sí sufriendo un poquito sí que voy a conseguir llegar arriba por cotas no me da ningún miedo en la barriga porque este coche es altísimo fijaos cómo sufre ahora y cómo llega hasta arriba cómo llega hasta arriba bueno los dos años hasta arriba obviamente los han tenido dificultades y han sido incapaces de subir con las ruedas delanteras tocando ya el escalón parados desde ahí pero mi sensación de nuevo igual que los obstáculos anteriores es que el sistema de tracción del defender tiene mucho más patinamiento porque es reactivo al final consigue luchar y sube pero no tan fácilmente como lo hace el mercedes clase g pero vamos a seguir jugando con más y más obstáculos vamos ya con uno de nuestros obstáculos favoritos la coronación donde ha habido reyes y derrotados aquí tenemos un ángulo crítico el ángulo ventral en el que el land rover defender debería ser el rey absoluto porque tiene un ángulo ventral muy superior al del mercedes pero no lo adelantemos acontecimientos primero hay que llegar arriba traccionando y una vez arriba hay que superar la coronación sin rascar en la barriga o rascando pero llegando al otro lado estamos llegando ya al punto crítico es que aquí es donde podría empanzar voy muy despacito rozo 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 y me quedo estoy empanzado no quiero rascar vamos a hacer una cosa claramente el coche en panza pero en panza yo creo que en panza por muy poco entonces voy a hacer la misma ayuda que le hice al defender en otras pruebas anteriores por ejemplo en el escalón y voy a coger un mínimo impulso a ver si llega al otro lado vamos a ver si lo consigue vamos allá nada en panza en panza totalmente y se queda clavado y apoyado en la barriga noto como el chasis está totalmente en contacto con el suelo y el peso del coche ya no está en las ruedas está en el chasis así que lo dejamos aquí porque este obstáculo ha tenido mucho tráfico ha sido más escarbado y ahora ya este coche sencillamente con su ángulo ventral que no llega a 25 grados no lo pasa vamos a ver ahora sí en este punto tan crítico si el defender puede o no puede con este obstáculo vamos ya con la coronación en el land rover defender este es el terreno del defender por sus ángulos especialmente su ángulo ventral de 28 grados vamos a ver cómo llega hasta arriba vamos a ver cómo tracciona y vamos a ver si llega y supera bueno que está teniendo algunas dificultades en la parte fácil y lo crítico es superar la cresta pero va a llegar hasta arriba creo que sin ninguna duda y aquí empezamos ya a acercarnos al punto crítico punto crítico de empanzado lo está haciendo muy bien y en panza en panza el land rover algo pasa aquí algo pasa aquí no está pudiendo subir yo estoy en modo rocas estoy en modo rocas que es la altura máxima voy a ir hacia atrás voy a ir hacia atrás estoy en modo rocas es la altura máxima sin lugar a dudas sí sí estoy en modo rocas os lo confirmo estoy en la altura máxima y esto no sube voy a intentar hacerlo con un poco de impulso como dice con el mercedes vamos allá vamos allá abro gas y esto no va a subir ni de broma voy hacia atrás está empanzadísimo está empanzadísimo y me salgo del obstáculo con mucho cuidado de no dañar los laterales del coche pues ahí lo habéis visto ninguno de los dos ha podido superar este increíblemente difícil obstáculo en el que ya han pasado demasiados coches y el ángulo ventral que exige yo creo que supera incluso los 30 grados no hay ningún coche en el mercado que de serie tenga ese ángulo ventral por tanto no nos vale como desempate aunque quiero que quede claro que en todo caso el ángulo ventral del defender es muy superior al del mercedes y si el obstáculo hubiera estado de otra manera este habría pasado sin duda de primero y el otro había pasado en todo caso de segundo y hasta aquí la coronación como no hay manera de obtener un ganador verdaderamente claro en esta prueba vamos a intentar una prueba de arrastre ambos coches pueden al estar en teoría 3500 kilos la diferencia de más entre los dos es de unos 125 por lo tanto juan más nuestro cámara que pesa 80 irá siempre en el land rover y voy a intentar arrastrarlo ahí está la tensión de las líneas suavemente hasta arriba sin inercia esto se reduce al final a ver quién tracciona más en este dificilísimo terreno resbaladizo y con esta tremenda pendiente pierde tracción consigue seguir ahí está el robert tirando al máximo en la pendiente ya me quedo me quedo pero avanza 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 y creo que voy a coronar y voy a arrastrar ya fácilmente desde la cima al land rover detrás de mí hasta arriba que creo que sí que lo voy a conseguir ahí está subiendo lo ve por el espejo y llega hasta el final este coche está al límite el límite el límite de su capacidad de arrastre en esa pendiente vamos a ver si cambiando el orden el land rover defender es capaz de subir hasta arriba este mercedes clase g vamos allá última prueba último cartucho última forma de saber cuál de estos dos terrenos es mejor o si alguno de los dos es capaz de hacer alguna prueba sin que el otro la haga he conectado al arranque de baja tracción he bajado a la suspensión porque en este caso la altura no nos beneficiaba en nada para hay pegado un pequeño tirón sorry bien y ahora sí ya está tensionada la eslinga mi cámara viene conmigo juanma para compensar los pesos como os decía antes y vamos a subir suavemente como hicimos con el mercedes subimos despacio despacio pero sin aceleró más porque veo que se queda aceleró más porque veo que se queda busco tracción con las ruedas no va a subir esperamos un momento me tomarse atrás me tomarse atrás el mercedes ni siquiera ha llegado a la rampa o está apenas tocando la rampa voy a intentarlo otra vez cambiando un poquito la trazada un poquito de nada voy a ir un poco más a la izquierda para no repetir la misma jugada ahí unos centímetros nada más a la izquierda vamos hacia arriba el mercedes está llegando a la rampa y el Land Rover no puede traccionar imposible se queda absolutamente clavado absolutamente clavado voy a probar con otro programa que no sé cuál usar vamos a poner por ejemplo el programa es que el de rocas me va a subir la suspensión el de rocas es el que menos el que menos tracción el que menos deslizamiento permite voy a probar el programa de rocas no es que esto no son rocas pero si el de baja tracción no va vamos a intentarlo con el de rocas a ver si cambia algo vamos allá vamos allá el mercedes está llegando al punto crítico y en el mismo punto se me queda clavado permitidme que pruebe una vez más una última vez más con otro programa pero mi sensación es que este coche no va a subir por aquí con el otro coche detrás en la vida vamos a probar ahora el modo es que no hay ninguno para esto realmente vale entender que no hay ninguno en concreto para hacer esto que estamos haciendo vamos a poner el modo barro y roderas es que no sé cuál poner realmente esto tiene difícil solución último intento tercer intento vamos allá vamos allá con un poquito de alegría en el acelerador imposible 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 confío en que desde fuera se vea perfectamente la imposibilidad de subir este obstáculo arrastrando el mercedes clase g y hasta aquí nuestras pruebas todoterreno con estos dos colosos del 4x4 hasta aquí nuestra comparativa del nuevo land rover defender frente al monstruoso clase g ya habéis visto lo que ha sucedido cinco pruebas diferentes y en ninguna de las cinco se ha visto en ningún momento una superioridad manifiesta del land rover defender es un auténtico coloso del 4x4 capaz de hacer auténticas virguerías pero ni siquiera en la prueba en la que sólo se miden las cotas estaba el obstáculo lo suficientemente ajustado como para que pasara el defender y el clase g no lo hiciera por lo tanto no he visto en ningún momento que salvo por cotas el defender sea un 4x4 superior al maravilloso al coloso al rey absoluto el mercedes clase g un auténtico fenómeno de la ingeniería de la empresa alemana me gustaría sacar una última conclusión de esta prueba land rover no apostó todo a la carta del 4x4 puro este coche no lleva chasis de largueros y travesaños mucho más duro frente a impactos en la barriga este coche no lleva bloqueos de diferenciales más que central y en opción trasero y este coche al fin y al cabo es con la estructura de un sub de lujo un todoterreno monumental pero no un 4x4 clásico como si lo es el mercedes clase g tal vez una unidad con bloqueo central y trasero podría haber hecho mejor estas pruebas seguro que habría tenido más capacidad de tracción pero aún así la única conclusión posible después de haber visto lo que hemos visto hoy es que el land rover defender el auténtico y genuino land rover defender murió en el año 2016 y este vehículo es un concepto completamente diferente un vehículo absolutamente versátil súper capaz pero no el todoterreno puro y duro que fue su antecesor y desde luego a día de hoy tampoco ha demostrado ser el mejor del mundo hoy ha ganado claramente el mercedes si os ha gustado el vídeo por favor darle a me gusta suscribiros al canal y activar la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos nos vemos en la próxima en la próxima